No pidas que te quiera, eso te queda grande Dame de mil maneras, ya yo sufrí bastante Ya no estoy en tu vida, un amor ha llegado Que curó tus heridas, ay, y su amor te ha entregado Y yo, hombre, hay moreno, no me pidas que te quiera Yo, hombre, hay mi vida, no me pidas que te quiera Volvemos a encontrarnos, después de tanto tiempo Que sufro lo has notado, pero mucho lo siento Ya soy feliz, ya tengo nueva vida Nada vale decir que estás arrepentido Me resignaré para que seas feliz No pidas que te quiera, eso te queda grande Dame de mil maneras, ya yo sufrí bastante Ya no estoy en tu vida, un amor ha llegado Que curó tus heridas, ay, y su amor te ha entregado No pidas que te quiera, eso te queda grande Dame de mil maneras, ya yo sufrí bastante Ya no estoy en tu vida, un amor ha llegado Que curó tus heridas, ay, y su amor te ha entregado Pues que ya te olvidé Es que vienes a buscarme Con ti yo mucho lloré Ahora es demasiado tarde Ya busca un nuevo amor Que te comprenda mi vida Y mi triste corazón Se curó de sus heridas Y yo, hombre, ay, moreno No me pidas que te quiera Y yo, hombre, ay, mi vida No me pidas que te quiera ¡Ay, ay, ay! No me pidas que te quiera No me pidas que te quiera No me pidas que te quiera Ni aunque vengas de rodillas, mi vida Amor, no me pidas que te quiera No me pidas que te quiera Nuevamente, a libergar